Leónel Fernández nunca ha podido dejar de verse, nunca ha podido, digamos, desprenderse de la idea del presidente en ejercicio. El mindset de Leónel no es el de un expresidente. ¡Suscríbete al canal! Para hacer que tu esfuerzo se haga realidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. La política se mantiene del ingenuo, por no decir del pendejo. Pero en este caso no voy a hablar del que va a votar cada cuatro años creyendo ciegamente en la promesa del político. Pero tampoco voy a hablar del que votó por un pendejo X, luego votó por otro y porque se desencantó del que votó, vuelve a poner el que estaba. No, voy a hablar de la fuerza del pueblo y de algo que de repente es un gran malestar. Pero primero la noticia antes de revelar lo que hay detrás. Decenas de personas se están quejando de que en los últimos meses, en la medida que sube en las encuestas el expresidente Leónel Fernández, en esa misma medida el candidato se hace más hermético, se hace, digamos, menos asequible a la gente. Incluso personas que han tenido que hacer citas de un mes, cuando antes podían entrar por funglo de preguntar por el profesor, aguardar 30 minutos, una hora a que el profesor termine alguna reunión, y este gustoso les veía, charlaba, les dedicaba 5, 10 minutos, 15. Ya no más, en la medida que Leónel se ve como el candidato fuerte en el 24, en esa misma medida menos gente tiene acceso a él. Y de inmediato lo que se cree es que el equipo ha secuestrado al profesor. Lo que se cree es que César Fernández y compañía ha secuestrado literalmente a Leónel. Impidiendo así que la gente le vea. Y se dice que esto se debe a que el equipo entiende que ya Leónel Fernández es un clavo pasado. Que Leónel Fernández ya está ganado en el 24. Y quien piense un poco más allá dirá, bueno, lo que pasa es que ya lo están guardando porque quieren que los compromisos que el hombre haga de campaña los haga específicamente con la gente que ellos permitan que vean al profesor. Lo cual pudiera ser cierto, esto último. Porque en efecto, esa es la razón por la cual un director de campaña o un equipo trata de aislar a un candidato y le lleva solamente la gente que ellos quieren porque fruto del acuerdo que se haga con la persona que ellos llevaron, ellos van a ganar. Más claro de ahí, no puede cantar un gallo por si usted no lo sabía. Ahora, señores, no es eso lo que está pasando. No se trata de que el equipo de Leónel Fernández lo ha secuestrado. No, lo que está pasando ahí es algo estrictamente psicológico. Leónel Fernández nunca ha podido dejar de verse. Nunca ha podido, digamos, desprenderse de la idea del presidente en ejercicio. El mindset de Leónel no es el de un expresidente. Y recuerdo que conversando con un importante, poderoso empresario dominicano, dueño de medios, que es amigo de Leónel, me decía, no, no, es que eso es difícil, Anéodis. Es difícil, aún estando fuera del poder, tú quitarte ese cassette. Pero en el caso de Leónel Fernández, eso se somatiza mucho más. ¿Y a qué viene todo esto? A que esa falta de acceso que se está teniendo en los últimos meses de cara a Leónel va en la dirección de que en la medida que el candidato, no su equipo, el candidato, oigan bien, asume que él tiene ciertas ventajas, aunque si bien es cierto que racionalmente él no comete la estupidez de verse como ganado, o como que ya ganó, pero hay una parte de su cerebro que va trabajando en esa dirección. Y vuelve a ser entonces que haga un comeback el Leónel Fernández, que estando en la oposición se sentía todavía presidente de la república. Y a un presidente no lo puede ver cualquier persona. A un presidente no se le hace una agenda supeditada a que fulano quiere verlo. Eso es lo que está pasando ahí. Pero además, ese Leónel calcula y dice, bueno, pero si el PRD, o PRM en este caso, me está haciendo el favor de desacreditarme a Danilo Medina. Pero si ese mismo PRM se está erosionando por la crisis mundial que está afectando el costo de la canasta básica, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo por qué estar recibiendo a todo el mundo a cualquier hora. Yo me quedo tranquilo. Si acaso saldré seis meses antes de las elecciones, son dos cosas las que están operando ahí que hacen que sea el candidato mismo, no su equipo, el que decida dejar de ser asequible. Es mentira que el equipo de Leónel Fernández lo secuestró. Si está pasando que el expresidente no se quiere dejar ver, es porque eso es una decisión de él que va en dos líneas. Voy a sintetizar. La primera, como ya él se siente, digamos, hasta cierto punto ganancioso, vuelve a sentirse presidente en ejercicio. Todos sabemos lo complicado que es penetrar a un, o acceder más bien a la agenda de un presidente. Pero en segundo lugar, o más bien paralelo a eso, no tengo que estar afanando, se dirá Leónel Fernández, porque el PRM me está atacando al PLD, o a Danilo más bien. Pero, pero, al mismo tiempo, ese PRM en el poder está sufriendo una erosión que se traduce en una baja en la intención de voto. No tengo por qué estar recibiendo gente, no tengo por qué estar comprometiéndome con todo el mundo, porque en la medida que me ven como el candidato natural a ganar, ya con el simple hecho de que se, de que se forje esa percepción, yo gano. Y no tengo que estar convenciendo de mi proyecto. Eso es lo que está pasando con Leónel en este momento. No se crea en ese cuento de que es el equipo, de hecho, es una forma inteligente del mismo Leónel que no quiere ver gente en su oficina, o no a todo el mundo, obviamente, echarle la culpa al equipo y mantenerse él limpio. Los clasificados de Impolíticamente Correcto, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S Año 2018 Quick Turbo, todo en Leather, doble Sunroof, seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, al diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en el mercado local, pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una corrida, si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta clasificados de impolíticamente correcto. Vamos ya rumbo al oficial. No, un paseo tremendo, o sea, en este tipo de vehículos de lujo, realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo, y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí, ¿no? Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal, tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financistas. Así que también, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias a todos de antemano. La farmacia medical, GBC, es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre como ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Johnny Portorreal, abogado de la familia Rosario, ha cerrado el tema. No hay más que decir, señores, porque como se dice por ahí, a confesión de partes, relevo de pruebas. Mientras él iba por el pasillo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a su paso dejaba atrás las voces de decenas de personas que vocifereaban la palabra estafador. A lo que Johnny Portorreal voltea y simplemente atina a decir, señores, váyanse a trabajar. Johnny Portorreal, el abogado principal, y digo principal, porque ahora ha salido un fascineroso abogado también, a decir que esa herencia existe y que se la robaron supuestamente Leónel Fernández, Danilo Medina y Simón Lizardo. Y yo le digo a ese señor, caballero, vaya a España, al Banco Santander, a que el banco le diga cómo procesó esos 13 trillones de euros, 13 trillones de euros que no los tiene ningún banco en el mundo. Dejé de estar voceando en el Palacio de Justicia o en Charlatán y vaya a España y demuéstrenos a todos nosotros que los locos viejos somos nosotros y no usted. Entonces, amén de el abogado principal que es Johnny Portorreal que cobró 15 millones de pesos, le voció señores vayan a trabajar. Curioso que Johnny Portorreal no haya dicho esa frase mientras estaba con los clientes ahí firmando los papeles, anotando y diciendo miren esto del banco, etc. Ahí si tú no dijiste vayan a trabajar. Ahora esposado en el Palacio de Justicia dice la nueva estafador y él lo que dice es señores vayan a trabajar. Pero yo quiero hablar de ese tema porque quiero contribuir a cerrar esto de una buena vez y por todas y voy a ser honesto si la familia Rosario la familia Rosario se hubiese mantenido con su show en los tribunales a mí un bledo me hubiera importado. El problema es que ellos fueron a hacer piquete a las calles y no lo hicieron ni una ni dos ni tres veces. El problema es que entaponaron la Churchill la Lincoln un día de sol uno ahí a mente que hay aire acondicionado pero amén y uno dice pero porque no avanzamos no que la familia Rosario está haciendo un piquete en el congreso. ¿Cómo así? O sea si ustedes hubiesen mantenido su asunto en los tribunales pórtame pero fueron a hacer piquetes a arruinarle el día a gente de clase media gente de clase media baja que no está pendiente de herencias que lo que está es pendiente a ganarse su dinero mientras ustedes lo que estaban era pendiente a que el estado les diera 100 millones de pesos algo ahí para dejar el tema porque eso era lo que se quería y no se dice los estafados los que se quejan de estafa organizando junto a dos o tres abogados una estafa al estado que es lo mismo a decir a robarnos dinero pero ya el mismo abogado ha mandado a sus otros clientes a trabajar ¿saben qué? puede ser un estafador pero adivinen que les dio un buen consejo váyanse a trabajar a las ¿saben qué? o que